Y Nacional lo es todo, en mi vida, familiarmente, en lo personal, fue quien me acobijó de chico, me enseñó muchísimas cosas, no solamente de lo futbolístico también, sino de lo humano, donde yo le doy mucho valor, donde pude desarrollarme como profesional toda mi vida y fue quien me catapultó al final, junto a la selección uruguaya, a poder empezar la carrera que siempre soñé y que por suerte me tocó, aparte de haber vivido muchísimos momentos divinos en el club, haber ganado también con Nacional, que siempre es el sueño de cualquier jugador e hincha, haber ganado una cantidad de títulos, creo que son nueve o diez oficiales, una cantidad realmente, así que nada, la verdad que Nacional a mí, futbolísticamente hablando, para mí es todo, y lo va a hacer todo siempre, el club del que soy hincha y que la verdad que tuve la suerte y la posibilidad de defender y de haber vivido momentos espectaculares, más allá de haber ganado, momentos divinos, haber conocido gente hermosa y haber aprendido mucho también de la parte humana.